Y hoy en este domingo de monitos, Darth Vader, yeah! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank, que es mi nombre. Oigan, muchísimas gracias de verdad por su apoyo a este canal. Finalmente ya estamos monetizando y eso está súper, súper cool. Así que les pido en esta ocasión que además de ver los videos, de ver este video completito, ojalá se lo puedan echar completo o en su mayoría, cada vez que les aparezca un comercial, no sean manitos, déjenlos, son 20 segundos, 25 segundos, déjenlos comerciales. Eso nos permitirá pues tener algunos ingresos, un poco de ingresos para poder seguir sacando adelante este canal. Pero gracias de verdad a ustedes porque finalmente ya podemos monetizar. Oigan, y por cierto, hablando de apoyo, es súper importante que hay pues mucha gente que ve el canal, pero no se ha suscrito. Y eso lo podemos ver en las estadísticas que amablemente nos otorga YouTube. Así que si tú has visto este canal, ves los videos, te gustan, pero no te has suscrito, yo no sé qué estás esperando, suscríbete al canal, por favor, es súper, súper importante que te suscribas al canal, es bien, bien importante. Y por supuesto también te recuerdo que ya que estés suscrito, le des clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo, te informe. Bueno, hoy en este Domingo de Monitos tenemos a el que hasta hace prácticamente un año, poco menos de un año, era el personaje más famoso y el más reconocido de Star Wars. Hasta que llegó un chiquitín que todos conocemos, ahora como Grogu, y que también comúnmente la gente le llama Baby Yoda. Grogu se ha convertido en el personaje más popular de Star Wars por encima de este, que es el más malo de todo el cine. Uno de los personajes icónicos, no solamente de la saga de Star Wars, sino del mundo del cine y me refiero a Darth Vader. Y vamos a abrir de la serie Black Series de 6 pulgadas, una de las tantas versiones que ha habido de Darth Vader. Algunas más buenas que otras, tienen pequeños cambios o pequeños detalles que las hacen distintas, pero básicamente es el mismo personaje. En esta ocasión abriremos la versión grafito de la serie Black Series de Darth Vader, que además se está celebrando los 40 años del estreno de la película del Imperio Contraataca, que yo creo que es donde podemos ver mejor al Darth Vader que todos conocemos, y que luego esa versión mala, 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 se le acerca muchísimo a la que vimos, por ejemplo, en el final de Rogue One. Pero bueno, ¿les parece que me deje de bla, bla, bla y vayamos directamente a abrir esta figura? Bueno, pues entonces vamos a abrir esta figura edición grafito de Darth Vader de la serie de Black Series de Hasbro. Bueno, ya tenemos aquí nuestra figura de Darth Vader en esta edición de grafito de la serie Star Wars de Black Series de Hasbro de 6 pulgadas, que son estos muñecos grandes que uno puede ponerlos, ya sabes, en tu escritorio, en tu buró o en algún mueble que tengas destinado especialmente para este tipo de figuras. Hoy, pues obviamente, revisaremos esta versión de uno de los villanos más icónicos, no solamente de la saga de Star Wars, sino del mundo del cine que es Darth Vader. Bueno, comenzando con la caja, les quiero decir que la caja es, pues, con acabado de grafito. Cuando me refiero a grafito es como una especie de azul marino. De hecho, a lo mejor en el video no se ve tanto, pero la figura per se es como de un color azuloso, de este azul grafito. Porque en realidad las otras figuras de Black Series de Darth Vader generalmente son de color negro, como generalmente hemos visto al personaje en el mundo del cine, con algunas diferencias en la pechera o en el cinturón, dependiendo si es la versión, por ejemplo, de Star Wars A New Hope o el Imperio Contraataca o el Regreso del Jedi. En este caso, esta versión que vamos a ver de Darth Vader, es la que conocimos justamente en el Imperio Contraataca. Y de hecho, el empaque lo dice. Miren, aquí estamos celebrando justamente los 40 años. Aquí está. Ahí está el 40 aniversario de The Empire Strikes Back. Ahí está el logotipo oficial. Luego aquí, Star Wars The Black Series. Aquí, en esta parte, vemos justamente la versión que es grafito. Aquí en varios idiomas. Carbonize, grafito y así justamente. Luego aquí, si se fijan, tenemos una ilustración de, pues, un... Digamos que una imagen a tres cuartos de perfil de Darth Vader. Y cónica también, el logotipo de Hasbro, el nombre del personaje Darth Vader. Digamos que las restricciones, que es un juguete para mayores de cuatro años, que tiene piezas pequeñas, etcétera, etcétera. De este lado, como todas las cajas de Black Series, tenemos el nombre de Darth Vader, ahí en pequeño. Pero si ustedes se fijan en grande, por toda la caja se ven las letras Darth Vader, ¿no? Y ahí se queda, justamente aquí va a empezar la D y ahí se queda la caja. De este lado tenemos una parte platinada del empaque. Esta no está numerada, como en otras ocasiones de la serie Black Series, pero sí vemos el nombre del personaje, en este caso Darth Vader. Y, pues, este código, que nunca he sabido exactamente de qué es este código. Y en la parte de atrás, tenemos otra vez esta ilustración a tres cuartos de perfil del personaje. Y una descripción en varios idiomas, está básicamente en inglés, en francés, en alemán y en español y en portugués, justamente. ¿Qué dice en español? Bueno, en español dice eso. Darth Vader pasó de ser un heroico caballero Jedi a dejarse seducir por el lado oscuro de la fuerza y se convirtió en Lord Sith y condujo la erradicación de la orden Jedi por parte del imperio. Es lo que dice esta caja, justamente. Que, por cierto, acuérdense que para la serie de Obi-Wan Kenobi, que veremos en Disney Plus el año que entra, en algún momento del año que entra, que ya está por comenzar a filmarse con Ewan McGregor, va a regresar justamente el actor que vimos como Anakin Skywalker en la trilogía de las precuelas. Y justamente va a regresar con el personaje de Darth Vader en esta serie de televisión. Bueno, así que, si bien es cierto que en estos días Grogu es el personaje más popular de Star Wars, si hacen algo como lo que vimos, por ejemplo, de Darth Vader en Rogue One, seguramente podría regresar al trono de honor, perdón, el personaje. Bueno, pues así está el empaque. Vamos a sacarlo de su caja, ¿les parece? Bueno, y aquí ya tenemos al personaje afuera de la caja de cartón, y ya lo tenemos en este display de plástico. En realidad, en realidad, salvo que está puesto a presión, pues creo que no trae ningún cincho más que lo pueda detener, así que vamos a sacarlo literalmente del plástico. Está un poco complicado por la capa, ya ahí lo tenemos. Bueno, vamos a dejarlo aquí por lo pronto, y vamos a checar, pues el único accesorio que trae, que no necesita más, ¿eh? Darth Vader en realidad no necesita más. ¿Cuál es el único accesorio? Pues obviamente su famoso sable láser de color rojo, que, pues dependiendo las versiones de Black Series, ha cambiado con más o menos detalles este sable láser. La verdad es que está muy bien hecho, de entrada viene prácticamente recto, hay algunos juguetes donde viene siempre un poco doblado, y es un poco complicado ponerlo en su lugar. Me pasó, por ejemplo, con el doble sable de... ¡Ay, se me fue ahora el nombre! Bueno, de este malo malote que vimos en el episodio 1, ahora recuerdo cómo se llama. Bueno, pero miren, regresando a Darth Vader, la verdad es que, pues esta parte donde se toma el sable, el mango, está, pues muy bien detallado. La verdad, tiene muy buenos detalles de pintura, de parte de Hasbro, y se ve muy, muy, muy bien. Miren, es el sable láser de Darth Vader. Ya recordé el nombre, es Darth Maul. El sable doble de Darth Maul, el sable láser, es muy complicado porque siempre está como doblado, no sé si por el peso o por algo por el estilo, pero este está, miren, está perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver a Darth Vader, ¿les parece? De entrada, les puedo decir que creo que es un poquito más alto que las 6 pulgadas. Como les platicaba yo, no sé si en el video se alcanza a ver, pero en realidad no es negro como tal, como les platicaba yo, es como de un color azul grafito, entre azul y gris justamente, y pues que tiene que ver obviamente con esta edición especial del personaje. Ahora, lo que sí tengo que decir es que su capa es de tela y que la verdad es una capa muy bonita. O sea, es una capa amplísima. Miren, lo voy a extender aquí un poquito. Es como si fuera capa de Batman, literalmente. Es una capa muy, muy grande que pues obviamente cuando paramos al personaje se ve imponente con la capa así justamente. Estoy tratando de pararlo para que no se nos caiga. Bueno, más o menos ahí está, ¿no? O sea, así parado, pues obviamente sí se ve muy, muy imponente. La capa es de tela como les platicaba yo, no es una capa rígida de plástico. Esta parte que es como una especie de chaleco largo que siempre le hemos visto a Darth Vader también es igual de la misma tela. La verdad está muy, muy bonito. Y luego los detalles del personaje son muy buenos. Por ejemplo, miren, aquí podemos checar sus botas que tienen una gran serie de detalles. Yo la verdad no había visto este tipo de detalles de las botas en las películas. Seguramente así son, ¿no? Porque pues obviamente estos personajes se sacan de los moldes, del vestuario de los actores que usan en las películas, pero yo no me había fijado el nivel de detalle que tienen las botas de Darth Vader, por ejemplo. Estas mallas que son características, ¿no? Luego el cincho, el cinturón de Darth Vader que ya para el Imperio Contraataca trae estos dos pequeños controles y que la verdad están muy bien detallados a nivel de pintura, si se fijan. O sea, no están como sobrepasados ni nada. Los botones, los pequeños foquitos que tienen. Y luego la parte de la pechera también es una cosa increíble. ¿Ya vieron? Luego viene la parte de los brazos con los guantes que son, como les platicaba, de color como azul grisáceo. A eso nos referimos con el terminado de grafito. La pechera en la parte de arriba característica de Darth Vader. Y luego, pues, el rostro, ¿no? Que yo he visto en muchos grupos de Star Wars que hay un debate acerca de cuál es la mejor versión porque, sobre todo, las versiones de Darth Vader en Black Series varían mucho, sobre todo, digamos que en la dimensión del casco. Y hay algunas versiones que se acercan más a otras a la dimensión del casco versus la, digamos que la comparación con el cuerpo. Así que, pues, bueno, la verdad de esta no sé mucho, pero se ve bien. O sea, no se ve un casco extremadamente pequeño y tampoco se ve un casco en exceso grande justamente del personaje. Digamos que tiene una buena, un buen balance entre el cuerpo y el casco, el rostro del personaje que, además, por supuesto, también tiene ahí sus detalles, ¿no? esta parte del rostro donde va como el respirador de la boca está pintado de color plata como si fuera metal y estos pequeños tornillos o botones en dorado justamente como los tuviera el personaje en las películas. La verdad está increíble. Voy a tratar de pararlo para dejarlo ahí y que ustedes lo vean. Es una cosa hermosa este Darth Vader de Hasbro. Miren, ahí está. Y, de hecho, ahorita voy a hacer una toma para que lo vean de mucho más abajo. Ahí está nuestro Darth Vader cortesía de Black Series. Oigan, muchísimas gracias por ver este video. Si ya llegaste a este punto es porque prácticamente te lo echaste completito, lo cual te agradezco de verdad así infinitamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Es súper importante, súper, súper importante que te suscribas al canal. Por favor, suscríbete al canal. Eso es súper importante. Y también, además de suscribirte al canal, que veas todos los videos y que te eches de repente uno o dos comerciales. No pasa nada. A nosotros nos ayuda muchísimo que veas uno o dos comerciales si de repente te aparecen por ahí en los videos. Que te los eches completitos. Son 20 segundos, 25 segundos. No pasa nada. Y a nosotros nos ayudas muchísimo. Y también, ya que estés suscrito al canal, te pido que por favor le des clic a la campanita de notificaciones. Esto para que cada vez que haya un video nuevo te avise y te informe. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Porque por ti ya en estos días estamos comenzando a tener comerciales y a monetizar. De verdad, muchas, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Yo soy Frank. Gracias. Adiós.